muy buenas pues ya estamos aquí en el capítulo número 3 este es el último capítulo ya de la restauración de esta bicicleta y en el capítulo anterior pues vimos cómo desmontamos el manillar la horquilla la horquilla como no me gustaba el color por la pinté de este color negro se quedó muy chulo también vimos cómo arreglar piñón estaba fatal pero bueno en fin en este capítulo pues ya vamos a hacer montaje completo de la bicicleta y bueno vamos a empezar montando la horquilla y como veis aquí pues tenemos los los rodamientos las tuercas ya bien limpia porque recordaréis que las metí en gas hoy y nada pues hacemos por los mismos pasos que hicimos anteriormente le untamos la grasa bueno pues mientras unto la grasa pues decirte que este vídeo pues se me ha hecho un poquito más largo que los otros dos anteriores pero es que si no lo hago así es que la verdad que no quería hacer un cuarto capítulo porque ya es que iba a ser demasiado pesado con la bicicleta esto la verdad hombre no es que sea complicado pero hombre entretenido si es pero bueno hay un dicho que dice que salna con gusto no pica y esto pues lo hacemos poco porque nos gusta a consecuencia de este vídeo que he subido bueno de estos tres vídeos que subió de esta bicicleta pues me han ofrecido otras cuatro bicicletas un amiguete mío que me dice yo yo no sabía que tú hacía estas cosillas ven y mira una bicicleta que tengo allí y si te gusta te las traes y es que las bicicletas estaban chulísimas ahora es así el ya un follón de bicicleta en la casa que lo veréis porque he hecho un vídeo sobre las bicicletas vamos bueno vamos a hacer el montaje ya de los rodamientos y lo que sí te quiero decir es que cuando desmontemos estas cosas que nos fijemos en qué postura estaban para que cuando llegamos a montarlo porque lo montemos de la misma manera por ejemplo en este caso es un rodamiento de jaula y los rodamientos pues tienen que estar mirando hacia abajo eso esos detalles son los que tenemos que estar pendientes y siempre que vayamos montando o vamos comprobando que funciona correctamente bueno una vez que tenemos hecha la parte de abajo pues ahora hacemos lo mismo con la parte de arriba y el rodamiento pues exactamente igual que el de abajo pero en este caso las bolas van mirando hacia arriba así que eso lo que os digo muy importante que cuando desmontemos las cosas que nos fijemos puedo ser pesado diciéndolo pero es que es así si no es que luego el funcionamiento no va a ser correcto y esta pieza pues en la que va a ser el apriete contra los rodamientos y bueno el apriete pues lo tenemos que hacer de forma de que no haya holgura en la horquilla y a su vez pues que gire suavemente aquí es donde vamos a hacer el apriete justo y necesario y comprobamos que no hay holgura y que la horquilla pues gira libremente luego pues ya montamos la pieza está en concreto en la que soporta el cable del freno delantero una arandela y luego ya para finalizar pues la contratuerca que está en la que va a sellar el apriete para que no se mueva el ajuste que hemos hecho con la tuerca de abajo yo previamente ya había preparado la llanta había quitado la cubierta que estaban en malas condiciones pero casualmente pues tenía dos cubiertas en buenas condiciones y las voy a reutilizar así que ese pues sería un otro gasto menos en la bicicleta pero la recámara cuando la desmonté y la vi digo pero esto que es total que esto sí que no tiene solución así que bueno pues la recámara las compré nuevas y yo para tomar medidas pues lo que hago es que le echo foto a la cubierta y así ya sé qué tipo de recámara es y la llanta pues aprovecho que tengo el líquido este que es el mismo líquido con el que pintamos el cuadro de la bicicleta que ya está explicado en el capítulo anterior así que nada pues la llanta tiene un poquito de óxido también en algunas partes y le echo el producto este que es un tratamiento para el óxido y aparte de eso pues le da un tono muy bonito por lo menos a mí me gusta pero ya dije en los otros dos capítulos lo vuelvo a decir en este que quería hacer algo diferente yo ya he pintado muchísimas bicicletas incluso con pintura hecha pista hecha a medida pero yo esta bicicleta pues no le quería hacer eso y aquí tengo las dos cubiertas que he reutilizado las tenía yo guardar y aquí tenemos las dos recámaras que las compré que vienen un par de dos que por cierto me costaron 2 euros 50 vamos es un chollo esto es un protector que se le pone a la llanta para cubrir los tornillos de los radios porque si no se lo ponemos pues esto pellizca a la recámara entonces la podemos pinchar son los mismos que traía la bicicleta porque están en buenas condiciones entonces los vuelvo a poner vamos a fijarnos bien que se quedan todos los tornillos tapados porque si no vamos a tener problemas es que se va a pellizcar la recámara y vamos a tener problemas y un consejo práctico para montar la recámara la inflamos un poquito no mucho un poquito solamente para que se quede un poco rígida y así pues no va a ser más fácil de meterla dentro de la llanta bueno voy a dejar montado ya los rodamientos de la llanta en este caso es la llanta trasera la que también va a aportar piñón que si no has visto el capítulo anterior pues me dedico más que nada en desmontar piñón porque estaba gripado así que lo desmonto entero le saco las bolas lo limpiamos lo engrasamos y lo volvemos a montar bueno pues una vez montado los rodamientos de la llanta pues ahora vamos a meter el eje que previamente pues ya lo limpiado bien se engrasa y lo montamos bueno los conos de la bicicleta lo engrasamos y pues esto es prácticamente igual que cuando me monta la horquilla esto hay que darle el apriete justo y necesario para que no haya holgura y a su vez pues que gire libremente una vez que ya lo hayamos ajustado pues ya ponemos la arandela y metemos ya la contratuerca y entonces pues ya no se nos va a desajustar y ya pues montamos el famoso piñón digo famoso piñón porque vaya guerra que me dio porque hombre que estaba fatal gripado pero oye mira qué bien se ha quedado y lo bien que rueda y lo bien que hace su función antes de montar manilla pues me gusta poner la rueda siempre primero porque primero que lo pilló más cómodo y segundo que yo uso la rueda de referencia para que el manilla se me quede alineado con la rueda o sea para que el manilla no se me quede doblado cuando me muerdo la lengua con los labios es porque estoy concentrado concentrado bueno y ya pues una vez que tengamos el manilla ajustado pues apretamos con fuerza pero bueno tampoco vayamos a doblar la bicicleta una cosita normal bueno pues le damos la voltereta a la bicicleta con las ruedas para arriba bueno en serio la ponemos boca arriba y ya le ponemos la rueda ahí vemos ya cómo va esto cogiendo forma de bicicleta pero bueno una bicicleta sin pedales no es nada así que vamos preparando el buje ves que lo tengo ya muy limpio y engrasada ya meterle el eje todas las piezas están previamente limpias con gasoil pero a mí me gusta siempre antes de montarla pues darle con un trapo por si tiene polvo por si me he tirado varios días y aquí tenemos nuevamente rodamientos de jaula y a echarle su grasa y lo que os he dicho antes lo mismo que con la horquilla cuando desmontemos que nos fijemos que todo vaya en su postura sinceramente los rodamientos tampoco que estén en las mejores condiciones pero los he limpiado bien la jaula está un poco oxidada no tienen ni que lado pero es que es lo que yo siempre digo que siempre hay opción de cambiarlo si viéramos que esto no va bien el reto que yo tenía propuesto con esta bicicleta era echarla andar que funcionará bien hombre porque si no funciona bien no hago nada o sea que funcione con un gasto mínimo y volvemos a la misma historia de antes apretamos la casoleta hasta que llegue al punto de los rodamientos o sea ajustamos que vemos que tampoco hay orgullos vemos que el eje rueda libremente la casoleta claro está suelta ahora le tendremos que poner la contratuerca pero si te das cuenta todo funciona de la misma manera da igual que sea la horquilla da igual que sea un rodamiento de la llanta todo funciona de la misma manera y ahora le ponemos la contratuerca una vez que lo tengamos ajustado y ya se nos queda pues en la postura que lo hemos dejado una vez que ya hayamos hecho el apriete con la contratuerca pues comprobamos que el eje rueda libremente y que no existe holgura pues ya en la bicicleta hemos terminado con los rodamientos y vamos a poner ya los pedales y que esto vaya cogiendo ya un poquito más de forma así que ya nos vamos a llenar menos de grasa y esto pues ya va a fluir un poquito más rápido porque ya sería montada una pieza detrás de otra bueno pues ahora vemos que el cambio trasero lo tengo ya montado y vemos que esto pues está un poquito gripado pero vamos esto es por falta de aceite así que esto solamente desmontarlo y echarle un poquito de afloja todo y listo y se monta otra vez y esto es súper rápido bueno pues vemos ahí perfectamente que esto es que está seco esto lo único que hay que engrasarlo un poquito y listo bueno y ahora pues podemos ver que la diferencia es brutal solamente con el chat bueno y ahora pues podemos ver que la diferencia es brutal solamente con el chat o bueno pues ya vamos a montar la cadena ese es el otro gasto que hemos hecho que ha sido de 350 y también he comprado pues un troncha cadena un eliminador de cadena mira la cadena 350 y el troncha cadena 3 euros pero bueno el gasto del troncha cadena no lo he metido con la bicicleta porque me va a servir para otros proyectos o sea que 3 euros 50 la cadena y 250 las dos recámaras pues hace un total de 6 euros pero recordar que en el primer capítulo dije que iba a ser un coste de 7 euros pues en realidad ha sido un euro menos ahora eso sí la cadena ha comprado lo más barato que había era una cadena que la ha comprado los chinos que por cierto hay de todo yo hombre yo no quiero hacer publicidad de cual mejor cual peor si comprarla de marca de no de marca que yo a la bicicleta no le quería echar ningún gasto más allá de lo normal porque yo la bicicleta el uso que le voy a dar va a ser para ir a 4 y bueno así pues ya aprovecho y pruebo la cadena si si es buena si no es buena que de hecho si veis el final del vídeo hacemos con la bicicleta tremendas locuras y la cadena pues va estupendamente yo la verdad que he montado poquitas cadenas yo a todas mis bicicletas pues no le he cambiado cadenas apenas creo recordar hace muchos años que cambié alguna pero vamos que prácticamente yo en el montaje de esta bicicleta estoy aprendiendo realmente cómo va el tema este de la cadena nunca he utilizado un troncha cadena así que nada lo hago despacito y siempre fijándonos bien de qué es lo que estamos haciendo y otra cosita importante es que solamente estoy poniendo el cambio trasero el cambio delantero no los quiero poner porque no lo voy a utilizar para que nos resulte más fácil manipular la cadena pues cogemos este ganchito que bueno esto lo venden pero vamos que esto es un alambre con las puntas un poquillo doblar para enganchar los burlones y me la he hecho yo entonces pues ya podemos manipular mejor la cadena bueno una cosa que te voy a decir ya de antemano es que si la cadena es igual de mala que el troncha cadena apague vámonos yo un consejito que si doy es que por lo menos el troncha cadena si nos podemos gastar un poquito más 6 euros 7 8 10 pero que sea un poquito más bueno que este porque éste vamos a ver en la punta que no está totalmente recta si lo aprietan más de la cuenta se dobla un poco la punta o sea que se nota que la calidad del troncha cadena hombre por 3 euros que es lo que quiere bueno esto es una opinión que yo doy la cadena también te aviso de antemano que llevo ya con la bicicleta más de un mes la uso casi a diario y la cadena va estupendamente lo mismo que digo una cosa digo la otra bueno mientras os está dando esta charla pues he montado la cadena he sido capaz y me he dado cuenta que esto hay que engrasarlo ahora un poquito lo que es el cambio trasero pero vamos que esto hay que ajustarlo ahora cuando digamos a ponerle los cambios aquí hay poco que hablar ahora mismo lo que es montar el freno montar lo que es la empuñadura y los cuernecitos estos porque yo los tenía ahí guardados y digo ea pues mira a esta bicicleta se lo voy a endeñar así que os voy a dejar escuchando un poquito musiquita y estamos ya en la recta final los últimos retoques ya lo que sería ajustar un poquito los cambios nada a probar la bicicleta que tengo también a todos los vecinos impacientes sí sí como estás escuchando porque como también me he puesto arreglar la bicicleta en la calle pues todos mis vecinos me preguntaban y yo cuando la termine a ver cómo la deja y hombre que no es coña que no es coña bueno pues así me ha quedado la bicicleta la bicicleta y ¡Suscríbete! 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 Espero que te haya gustado estas tres partes de la restauración de la bicicleta lo he hecho con toda la ilusión del mundo. Me he tirado cerca de un mes haciendo esto porque hombre yo también estoy trabajando, las cosas de la casa y esto pues hay que sacarle su huequecito. Y no te pierdas los siguientes vídeos que tengo muchas cositas también interesantes. Suscríbete, dale a la campanita y sobre todo os doy las gracias por aguantarme estos ratitos. ¡Hasta luego!